La Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de tres sospechosos por el caso de la niña asesinada en Loja. En homenaje a la memoria de Emilia B., se levantó una capilla ardiente en la plaza de San Sebastián y se tiene previsto que se realice una marcha. Decenas de campesinos cerraron dos vías principales de ingreso a Guayaquil por cerca de una hora. Los agricultores expusieron su malestar por el precio de comercialización del arroz y el maíz, además del mal estado de los caminos. Los presidentes de las Comisiones de Fiscalización y Salud de la Asamblea Nacional intentaron inspeccionar sin éxito el Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil. Pacientes y médicos sostienen que las autoridades no completaron la reubicación del centro, clausurado por motivos de insalubridad. Nueve personas fueron detenidas y acusadas de integrar una banda de asaltantes de entidades financieras y robo a comerciantes. Según la policía, esta organización era liderada desde la cárcel de Guayaquil.